Julio Salguero, culminando esta etapa de la licenciatura en producción de medios, ya con los egresados prácticamente rindiendo sus tesis, una evaluación. Bueno, estamos muy contentos con los resultados porque vos también, Raúl, has sido parte, fuiste uno de los promotores también con Batistón, con Graciela Di Stéfano, de traer la carrera acá a San Rafael, y que también los chicos de acá de San Rafael, de nuestro departamento, no sufrieran ese desapego familiar que siempre teníamos que hacer los que nos tuvimos que ir a estudiar a Mendoza, para estudiar unos estudios, en este caso, de ciencias de la comunicación. Es muy satisfactorio el resultado porque de 50 interesados que se inscribieron para hacer este ciclo de licenciatura, hemos tenido aproximadamente, en este momento, 30 egresados, es decir, hemos profesionalizado y jerarquizado el trabajo de ese comunicador, que quería jerarquizar y quería certificar su trayecto profesional en el departamento. Es muy satisfactorio y estamos muy felices de eso. Ojalá podamos empezar con la segunda corte, que ya tenemos muchos pre-inscriptos para comenzar cuanto antes. Este es un equipo de trabajo que se ha trabajado muy duro con respecto a tener un formato que Graciela también lo traía de Harvard, de Estados Unidos, de trabajar con tutoría, es decir, siempre teniendo en cuenta un profesor, una pareja pedagógica, y también tener un sistema de tutorías en donde el alumno empieza y termina, es decir, ese seguimiento sirve para que el alumno no quede en ese problema que tenemos en el sistema educativo también, que es la permanencia de aquel estudiante que no se puede recibir. Con este régimen de tutorías, el alumno comienza y termina, en los dos años que dura el ciclo.